qué pasa gente muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a Zelda Link's Awakening un nuevo capítulo más y bueno os voy a dejar que veáis la intro porque en el primer capítulo la quité sin caras así que vamos a ver la intro y disfrutad y ah y o y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar. ¿Por dónde lo dejamos? A ver, espérate... ¿Esto qué es? Sur de la aldea... Este fue... Creo que fue este... Este no lo puedo borrar... Si... No me lío... No, es este... Es este el capítulo, eh... O sea, el... El... El archivo de guardado... Creo que es este... Vale, me he equivocado... Le he dado a la B en vez de darle a la A... La costumbre de jugar también con la Play... Le doy a la X... Sur de la aldea... Te voy a borrar esto... Borrar... A ver... He equivocado otra vez... Vale... Vale... Y este... ¿Cómo que quiero borrar? No quiero cargarlo... ¿No puedo borrar este? Bueno, ya está... Comenzar... Comenzamos... ... Vale... Si nos quedamos en este sitio... Que conseguí la llave... Ah... Ajá... Por fin, una marmorra Oh, sonido Sonido épico, mítico Típico de la saga Vale Estos eran ojos de estos que te tiran rayos No puedo ver nada, tío Soy un mierdoso A ver Estos bichos son del Mario, tío De las setas estas O sea, las setas Las cosas estas Vale, una llave Has conseguido una llave pequeña Vale ¿Va esto? ¿Va esto? Joder Vale, la brújula Ok, perfecto Incluye una función muy útil Emite un sonido si hay alguna llave cerca Interesante Esto no le puedo hacer nada Bueno El mapa era dándole aquí Exacto Guay, guay, guay ¿Esto qué es? Cofre Vale, otra llave Otra llave Tengo dos A ver Vale, aquí hay un cofre Siempre me equivoco de botón Macho La verdad que ¿No lo puedo hacer nada? Eh, para acá Acorra al lado Tú Para acá Ven Para Otro cofre El mapa Bueno, si ya lo tenía, ¿no? A ver Si ya lo tenía No entiendo Ah, bueno, pero claro El mapa ya me muestra todo el mapa Antes solo me mostraba las partes que había Por las que había avanzado A ver, ¿qué es lo que es esto? Hostia Una llave O sea, una llave Una cerradura Vale, cuando hace el bobo Es que hay Cerca Es que hay cerca Vale, otra llave Joder, tengo poca llave ya Madre mía Pero bueno, ya tengo otra Otra, dos, tres llavecitas Esto es otro Vale Otro cofre Perfecto Ya supera la docenta Ahí está Ya tengo para comprarme la pala Cuidado con esto Vamos a ver, macho Bueno, vamos Un poquito a poco Cuidado Eh, eh Que se me ha pegado Cuidado Ah, va Esto Esto que es No, y esto La estatua sin pico trata de decir algo Pero es indescifrable Esto Vale Vale, que o sea Ah No, no, no Nada, nada, nada Nada Vale Vamos a ir de aquí De momento no podemos hacer nada Cuidado con esto Hostias Joder ¿Y esto? Hostias, vale Pero no Vale, vale, vale Más cositas aquí Voy a abrir esta Pero nos dejamos las cosas Y esto ¿Tú, tío? Vale Capita de daño Vale Y esto Tope A tope Lo malo Hostias, hostias Vale, vale, vale Lo malo de esto Uff ¿Y esto? A ver Ay, mierda Que robado No Ya Corazón No Joder Macho Joder Vale A ver A ver A ver si pongo Tres corazones Ahí Eh Vale Ah, vale Me da el corazón Joder ¿Llave? ¿Esto qué es? Pico Petrio Ah Pico La estatua sin pico Busca alguna estatua de búho Donde colocarlo Bueno Aquí mismo Esta mismo Vale ¿No? Aquí parece una cara O sea Es un coño Es un búho Parecía una cara Claro Lo de arriba Los ojos Lo de abajo La boca y dientes Joder, macho El escudo Será tu gran aliado Si quiera Echar a los que tienen Pincho A un lado Bueno Ya está Sí Claro Así es que parece La cara De mono Algo así Bueno No puedo saltar Supongo No puedo saltar No tengo el salto No puedo saltar Bueno Vamos a echar un vistazo al mapa Es lo del Espera Vamos por aquí Creo que estaba ahí Espera Espera Eh Ven para acá Ven Ahí está Ahí está Ahí está Vale Eh Que me pilla Uff Casi me pilla Macho Si hay puertas Que no puedes abrir Mueve un bloque cuadrado Y podrás seguir Pero Pero vamos a ver Hostia Hostia Pues no sabía que se podía mover esto Tío Que cosa Uff Toma Jaja Que guapo Eh Cuidado Cuidado Vaya Vamos Vamos A ver A ver Que dice esto El escudo será tu renaliado Si quieres echar a los que tienen Pincho a un lado Ya Vale Hostia que guapo Tío Pero si esto es del Mario Ahora es modo 2D Que guapo Dale ahí Dale ahí Dale caña Está curioso Está curioso Está curioso Claro No puedo saltar No puedo jugarlo Ya ves Pluma A ver Has conseguido la pluma de rock De repente De repente Te sientes mucho más ligero ¿No puedo saltar? ¿No? No sé tío Eh A ver Te permite saltar sin esfuerzo Y como salto Joder macho Me permite saltar sin esfuerzo Joder No hace eso tío Pero Asignar Vale No la tengo asignada Vale Asignar Pues Con este Con ley Entonces Uh Que guay Muy bien tío Ya puedo saltar Guay guay Para 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 El Puto Vamos chaval Ahora con el salto El salto Soy Máquina Vamos Uh Ahí Jejeje Oh yeah Oh yeah Venga Vamos para adelante A ver No puedo No puedo No puedo Yeah Yeah Te voy a caer Chaval Te voy a caer chaval El Fucking amor Muy bien Muy bien Aquí había entrado Bro No Aquí no había entrado No se puede No se puede pagar Vale El El otro Se ha caído Solo Bueno Para que Esto Ya Si Esto Si lo ha hecho Ya Vale 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 Mala cosa Malamente Vale Vamos aquí Que usted No se puede mover No Pero mira Ya puedo saltar Cosa que no podía hacer antes Y ahora puedo llegar hasta ahí Nada más Abajo Jaja Nada abajo Venga Llave Uh La llave del jefe Has conseguido la gran llave Con ella podrás acceder A la guarida del jefe Vale Guay A la guarida Del jefe Pero me falta Esto Tío Me falta esto ¿Qué será? ¿Y por dónde? Es que No sé Ok Ok Muy bueno Vale Ok Voy a ver si puedo activar otra cosa Por ejemplo, la pica Nada Joder, macho Ah, mierda Joder, macho Eh, eh Muy mal, eh No, 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 no Mejor, mejor No No Hostias No me jodas Qué manera Qué manera más tonta ¿Dónde me habré quedado? Vale, tengo la llave Y tengo todas las O sea, todos los corazones Pero Me gustaría Quiero A ver ¿Dónde coño desbloquear Esa cosa? Vale, macho Espérate, espérate Sí Eh, no A ver Voy a por aquí No hay nada No hay nada Que no hay nada Al día Eh Macho No hay nada Al día No creo que te lleve Que me lleve A A O sea Porque aquí A lo mejor Con una Ay, mira Pero Claro, tío A ver Que va Necesito bombas Yo creo que voy a necesitar Bombas Para poder Entrar aquí Como que sigo las bombas Por la idea Pero aquí ahora mismo ¿Cómo que no? Claro, aquí está el jefe Hijo Cacho Vamos a caer Eh Eh ¿Qué es esto? Nada Nada A ver ¿Dónde lleva esto? Oye Pero no Eso no es el jefe Entonces A ver A ver A ver Curioso Curioso No es el jefe Vale Vale A ver Me he liado No, no llego No llego No Claro Llego al jefe Es un poco Esto es el jefe Esto sí es el jefe Intruso detectado De gutail Claro Lo tengo Ay No No Bueno, no era mucho más difícil que el otro, vamos Corazón, Corazón Tu número máximo de corazones se incrementa y recuperas tu energía vital Y esto es violín, violonchelo de la luna llena Bueno El pantano Un camino se abre paso entre las flores Un momento Porque había una cosa Esto, toca Ah, vale, que me llevo ahí directamente ¿Esto para qué es? Llave que encontraste en lo profundo del bosque misterioso Ah, bueno, vale, esto creo que abrí, vale, vale, vale Vale, tron Vamos a guardar Vale, vámonos Vale Necesito ocho instrumentos Esto deberá hacerte con todos los instrumentos, joven emisario Ah, se me ha ordenado que te indique por dónde debes continuar Tu siguiente destino es el pantano de Goponga, al norte El pantano de Goponga, al norte, vale Bueno Bada 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 b Oye, ¿de qué cojones te sirve saltar si no puedes? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa? Ha pasado algo chungo. Han aparecido unos moblin por la aldea. Sí, una pandilla de moblin malvados. Y se han ido directos a aquella casa. La casa de Guau Guau. Y han hecho una fechoría muy gorda. Sí, los moblin la han liado, pero bien. ¡Ay, mamá! De lo mejor que investigues a qué viene tanto el gordo. Aquí. Aquí. Estamos aquí en Guau Guau, ¿no? ¿Era este o era el de la casa de al lado? No. Es que era Chao, Chao. ¿Qué te? Vale. Son todos Chao, Chao. Lo que es coger. No puedo todavía. Bien, flojeras. Flojera. Este sitio. Oye, cuando uno está perdido, lo mejor es llamar al abuelo Burri-Ra. Al abuelo. Yo. Ahora. Vamos a intentarlo Si Ah venga A ver Demasiado Rápido Joder ¿Qué haces? A ver A ver Ahora Que no se caiga Que no se caiga Que no se caiga Me piro Vale a ver Si ya si he visto que aquí están los A ver No puedo saltar por ahí ¿No? No 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 Voy a comprar esto La pala de lujo No se ni para que sirve pero ¿Has conseguido una pala? Al acabar se ha dicho Abre el inventario Con más Si aceleras Vale Pues La palita Deberías enterrarte solo dos tipos Bien Perfecto La X La X X Jajaja 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 Jajajaja ¿Y no puedo saltar? ¡Me calla, tío! ¡Me calla, tío! ¡Ah, no sé! ¡Habla! ¡Mira que salta! ¡Pero no sé qué va a ver! ¡Salta! ¡Mira que salta! ¡Mira que salta! ¡Mira que salta! ¡Mira que salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira que salta! ¡¿Mira que salta? ¡Gracias! Cacho, ¿por qué se ha acabado? No entiendo, joder, macho. Yo en la música de mierda, jaja, macho, joder, joder, con la música de mierda, joder, macho de verdad, eh, a ver, esto yo ya lo he leído, ¿no? Esto es adecuado, eh, punto de teletransporte, ay, paso, paso, pero vamos a ver. All right. All right. Vamos a ver, nos da igual. All right. 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 So, inside. All right. All right. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ap! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.